¿Qué ha permitido que nosotros desde la Federación podamos apoyar a nuestros afiliados en materia de la solidaridad en artículos de aseo? La Federación ha permitido poder apoyar a nuestros afiliados en temas jurídicos y se ha permitido apoyar desde la Secretaría de Derechos Humanos y consolidar la base de datos que tenemos al interior de la Federación. ¡Aplausos! ¡Aplausos!